Hola, ¿qué tal? Soy Karin García Gracia y te doy la bienvenida a mi canal. Esto es Psicología con Gracia. Hoy vamos a hablar acerca de los mitos del sexo, pero antes de entrar en materia, te pido de la manera más atenta, si es la primera vez que me ves, le eches un vistazo al contenido de mi canal, veas qué temas hay, qué te gusta, qué no te gusta, y si te apetece, si te latió aquí este estilo, esta onda y los temas que estamos abordando en este canal, pues te pido, te suplico, te imploro que por favor le des a la campanilla y le pongas, me suscribo, porque es totalmente gratis, claro que sí. Así es que me va a dar mucho gusto que tú estés aquí formando parte de la comunidad de Psicología con Gracia. ¡Ay! ¡Aplausos! Ok, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de un tema, pues muy sensualón, muy sabroso, porque vamos a hablar de los mitos del sexo. Hay mucho mito en relación al sexo, y aquí voy a abordar los mitos que yo he escuchado con mis pacientes, con mis exalumnos, con las personas que tengo cercanas a mi vida, en función del sexo. ¿Sabes? Y tú me dirás si existen más o has escuchado estos y qué te ha parecido, ¿verdad? Me interesará saber, coméntame, sugiéreme, dime, háblame, estamos para servirte. Hoy vamos a empezar de una vez. Mito número uno es, si no he tenido relaciones sexuales antes de los 20 años, soy un fiasco, Karen, soy una persona fracasada, soy una masofia. Y de verdad, la edad en la que tú empiezas a tener tu vida sexual activa, no es relevante, mi amor, no es relevante ni siquiera para ti, no interesa. Ya cuando tengas 80 años y recuerdas de, ay, yo a los 25, yo a los 21, ¿te vas a acordar? Vas a decir, ¿qué padre estuvo? Ah, mejor no estuvo tan padre, pero no va a ser relevante la edad. Y para muchos jóvenes, sobre todo chicas y chicos, que he tenido la oportunidad de entrevistar, de ser su orientadora vocacional muchas veces, su asesora, pues a veces la virginidad se vuelve una losa, se vuelve una carga terrible. Y es así de, quítenme la virginidad porque me estorba, me pica, guácala. Y comienzan a tener actividad sexual de una manera pronta, de una manera abrupta y no satisfactoria por esto, ¿sabes? Entonces es un gran mito el rollo de la edad. Así es que aquí, por favor, pues si tú eres virgen, no importa mi amor, no importa mi vida, no te preocupes, no eres un cabeza de huevo, no eres alguien fracasada o fracasado, no pasa nada. El tiempo oportuno para que tú ejerzas tu sexualidad, más bien compartas tu sexualidad, va a llegar. Por lo pronto te puedes masturbar, tocar, sabrosear lo que tú quieras. Vamos con el segundo mito que es, con mayor frecuencia, Karen, mayor placer. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Será verdad? Pues mira, yo no estoy en contra de las aventuras sexuales, o de las aventuras de una noche. No soy un rollo moralino, no quiero que suene así. Ay, pero hay gente, cariño, mi amor, que hace de esto un deporte, que tiene sexo ocasional como comer tacos en la esquina. Me acuesto con esta, me acuesto con aquella, me acuesto con aquel. Hola, muy buenos días, te acuestas conmigo. O sea, es un deporte y la verdad, no. La cantidad no da la calidad, mi amor. Si tú escuchas a una persona que tiene muchas experiencias sexuales, sexuales, ocasionales, no quiere decir que esté disfrutando de su sexualidad de la mejor manera. La verdad es que a veces nada que ver con lo que tú crees. Y la cantidad no tiene que ver con la calidad. En mi opinión, en mi opinión, en mi humilde opinión, es mejor disfrutar de una sola persona y tener esa confianza, esa química, esa compinchería, ese compañerismo para explorar tu sexualidad. Y también ahí, pues, vamos a prever las enfermedades de transmisión sexual, problemas y demás horrores, ¿no? O sea, tu integridad va a estar más cuidada, más protegida. Entonces, chécalo, ve esto, porque es un mito que se da mucho, sobre todo en el varón. Es de mayor frecuencia sexual voy a tener mayor placer. Entonces, no se enfoca el sexo a la calidad del sexo, al disfrute, a la evolución, sino a mayor número de veces, mayor satisfacción. Y pongo hasta mi lista ahí de ya con chucha, ya con perengana. Es un rollo más de ego que de otra cosa y sea tergiversal. Ese es el segundo mito. Vamos con el mito número tres, mi amor, mi vida. El sexo soluciona todos los problemas, Karen. Ten sexo y se acaba tu rollo financiero, se acaba tus fobias, se termina el poderío, los presidentes malos, se van. Tú ten sexo y si no pasa nada, por lo menos se te olvida y te la pasas chévere. Ok, por supuesto. Pero de verdad, se trabaja en un todo, no solamente en el sexo. ¿A qué voy? Que el sexo es la cereza en el pastel. El pastel es el detallito sabroso de cualquier pareja, pero no es todo el pastel. Entonces, no, el sexo no lo soluciona todo, porque si realmente tú puedes llevarte sexualmente bien con tu pareja, pero si no hay una química, no hay temas en común, valores en común, no hay una amistad, algo sincero que te haga ir más allá con esa persona, se hace un vacío poscoito terrible, ¿no? Cuando acabas de tener sexo y es así de, ¿y ahora qué le digo? Gracias, le digo que me pago el taxi, le digo ¿cómo se llama tu mamá? O sea, es terrible, ¿no? Esa pregunta eterna del vacío que se da como de ¿y qué somos después de esto? Es que no se tendría que preguntar eso cuando hay un vínculo y la cereza del pastel que da el sexo adornó toda esa relación. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, hay que checar esto porque se ha sobrevalorado también el sexo por el sexo mismo y hay cosas más importantes que exacerban el sexo y que lo hacen realmente sabroso, nutritivo, saludable y evolutivo. Coméntame tú qué opinas acerca de esto, qué onda, si conoces más mitos en función del sexo, si te has topado con alguno de estos en tu vida, si sigues virgen como yo, también coméntalo por favor, me va a interesar saber. Yo te doy las gracias por verme de nuevo y nos vemos en otro tema, en otro video, en otro momento, espacio. Esto fue Psicología con Gracia, conmigo, con Karen Garza Gracia. Bye.